Hola amigos, en este video vamos a hablar de un efecto que me encanta, un efecto zoom psicodélico. Este efecto se hizo popular por películas como Vértigo de Alfred Hitchcock o Tiburón de Steven Spielberg, que chévere esa película. Es muy fácil de hacer y empezaremos explicando que el video que necesitamos para este efecto tiene que tener un zoom dolly. ¿Y qué es el zoom dolly? Es cuando tienes al sujeto enfrente y la cámara se acerca hacia el sujeto, lo cual se llama dolly zoom in y si se aleja se llama dolly zoom out. La idea de este efecto es que mientras la cámara se acerca haciendo el dolly in, manualmente uno va alejando el zoom de la cámara o viceversa si es que quieres hacerlo opuesto. Normalmente en las películas de Hollywood esto lo hacen en cámara, o sea de manera manual, pero es posible hacerlo en postproducción y eso es lo que vamos a hacer ahora usando Premiere Pro. Pero no se preocupen que esto lo pueden hacer utilizando cualquier otro programa, no solamente en Premiere Pro, pero yo uso Premiere Pro, así que vámonos a abrir el programa ahora mismo. Ok amigos, vamos a hacer un efecto de Hollywood, pero casero, así recontra casero. Como pueden ver aquí estoy en mi departamento y es tan casero que miren el video, se ve bonito. Y yo no estoy usando aquí ni gimbal ni tengo ninguna máquina para hacer dolly. Yo puse una alfombra en el piso, coloqué ahí el tripo de frente a la lata, le puse la cámara y comencé a jalar la alfombra. Pero quedó bien, ¿no? Quedó bien chévere. Es tan casero, tan casero que dejé hasta mis zapatillas acá en la esquina. Pero bueno, la idea es enseñarles el efecto, ¿ok? La idea de jalar la alfombra es tener el dolly out, un dolly hacia afuera, o sea me voy alejando del video. Ahora, en Hollywood, o si tienes una cámara con un zoom bien delicado, lo que puedes hacer es mientras vas jalando y jalando la alfombra, o bueno, el dolly, vas metiéndole el zoom. Pero la idea de este tutorial es enseñarles cómo hacerlo de manera postproducción, si es que no pudieron hacer el zoom, o se olvidaron, o quieren agregarlo al final, o después, ¿ok? Entonces lo primero que queremos hacer es centrar la lata de Coca-Cola. Acá la ven, está en el centro, centro, centro. ¿Pero qué pasa? Está en el centro ahorita, pero a medida que nos vamos moviendo, va cambiando de lugar y la lata, cuando uno se va alejando, se va haciendo más pequeña. Entonces lo que nosotros queremos hacer es que la lata mantenga el mismo tamaño, mientras que todo se está alejando o acercando. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Me voy a explicar para que esté más facilito, ¿ya? Vamos a ponernos aquí al comienzo y vamos a crear una capa de ajustes que la vamos a poner encima. Vamos a jalarla aquí para que agarre exactamente el tamaño del video. Ahora, no se preocupen que la capa de ajustes la vamos a utilizar sonoro como una guía. O sea, le vamos a poner un efecto, pero de ahí lo borramos. Vamos a ponerle el efecto crop, que está acá en transformar o transform, y lo vamos a poner en la capa de ajustes. Acuerden, estamos trabajando con la capa de ajustes. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Venimos acá al control de efectos y vamos a poner los efectos. Recuerden que estamos al comienzo del video, ¿ok? Control de efectos vamos a ponerlo así y vamos a tratar de encajar la lata. Ahí está. Ahora, la parte de arriba hacemos lo mismo. La parte de la derecha también, obviamente. Ya van a ver por qué estoy haciendo esto, pero me imagino que ya tienen una idea, ¿no? La parte de abajo ya estamos. Entonces, ese es el tamaño que queremos. Ahí está la lata encajada en ese cuadradito y queremos que durante todo el video esté en ese cuadradito, ¿ok? Entonces, lo que vamos a hacer, ya que hemos hecho este cropping acá, vamos a venir ahora al video. Ahora, si estamos en el video, que acá dice que esta es una secuencia que está nested, anidada. ¿Por qué? Porque en mi video, les he dicho que lo hice con una alfombra, pero no sean malos. Le metí un efecto que se llama Wrap Stabilizer para que se estabilice un poquito el video porque estaba bien chévere, pero bueno, yo quería que esté perfecto, ¿ya? Lo que vamos a hacer, y ya tenemos el video seleccionado, ya no estamos con la capa de ajustes. Video, no se vayan a confundir, ¿ah? Ya que estamos al comienzo del video, vamos a apretar acá el relojito. Posición y escala, cosa que creamos acá unos keyframes, ¿ok? Vamos a irnos al final del video. Y obviamente vemos que la lata ya está más chiquita porque nos hemos alejado. Vemos que ya se fue para un costado, no es perfecto, pero todo tiene solución. Lo que vamos a hacer acá es agrandar la lata para que pueda encajar en este cuadrado como nosotros queremos. Y en la posición vamos a mover la lata y encajarla ahí adentro, así como cuando empezamos. Incluso creo que está un poquito más grande de como empezamos, así que vamos a hacerlo allí. Yo creo que por allí estamos bien ya. Listo, entonces estamos, cuando empezamos la lata está así y cuando terminamos la lata está así. No se preocupen si es que está un milímetro al costadito, la cosa es que encaje en este cuadradito, ¿no? Para que el efecto se vea chévere. Ahora, hay que tener cuidado. Si nos vamos al centro, por ejemplo, hay que ver que todo el tiempo esté bien ahí la lata, ¿ven? Estamos bien, 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 bien. En ningún momento se nos mueve. ¡Uh! Perfecto, perfecto. Gracias a la estabilización que le metí, encaja perfecto y fue muy fácil. Ahora, básicamente, ¿qué es lo que hemos hecho? Lo que hemos hecho, recuerden que cuando el video se va alejando, la lata se va achicando porque se va quedando más lejos, ¿no? Entonces, lo que hemos hecho acá es meterle una escala de 100 hasta 143.4, en donde la lata va agrandándose, pero como se ha ido alejando y se ha ido achicando, ahora se contrarrestan los dos y la lata queda del mismo tamaño todo el tiempo. Ahora que ya tenemos el efecto hecho y que básicamente la capa de ajuste que está acá encima la usamos solamente como guía, ya no nos sirve la capa de ajuste, la borramos, ya tenemos ahí el video, y ahora podemos ver exactamente lo que hemos hecho. Y parece que uno está borracho. Gente, si les gustó este video, regálenme un like y suscríbanse que el 70% de gente que ve este canal no está suscrita, yo no entiendo eso. Tan fácil que es presionar ese botoncito rojito que está ahí abajito. Hasta la próxima semana. ¡Gracias!